Bienvenidos a la U en su casa, este espacio gran colombiano para destacar lo mejor que tiene esta institución de educación superior que definitivamente es la casa no solo de muchos estudiantes sino de aquellos que quieren ingresar a formar parte de esta gran familia. Los invitamos desde ya a ingresar a www.ugc.edu.co para que se informe de los diferentes programas de que grado, posgrado, las diferentes alternativas que tienen allí de formación. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que tienen allí los estudiantes como una opción muy muy buena que muchos países del mundo lo tienen, lo aplican, no solamente es importante saber una profesión sino también dominar un arte, ser muy buenos en todas las áreas y por eso nos acompaña hoy Andrés Monsanto. Quien es el director del Departamento de Bienestar Universitario de la UGC, bienvenido Andrés. Bueno pues muchas gracias, que rico estar nuevamente con la familia de la U, es tu casa y con tu amiga. Que bueno, además que tú lo dices, es una casa, es una gran familia que definitivamente en el Departamento de Bienestar Universitario se nota, son todos amigos, se conocen. Cuéntanos un poco de bienestar, que podemos decir acerca de esta área que tienen los estudiantes como opción para elegir en medio de su carrera. Bueno mira, yo creo que bienestar universitario es eso que acabamos de decir, es familia, es un espacio cultural, deportivo, que le genera mucha tranquilidad y mucho acompañamiento a los estudiantes. Obviamente es esencial la parte académica, pero para nosotros, yo siempre he dicho que un abogado que sepa algo de música, que sepa algo de deporte, un arquitecto que tenga, que tenga conocimientos básicos, así sea, de algo que tenga que ver con el arte, con la cultura, con el deporte, son profesionales diferentes. Entonces, pues lo que hemos hecho aquí en la Gran Colombia es generar un bienestar, no solamente con nuestros estudiantes, sino para nuestros colaboradores, para nuestros administrativos, para nuestros docentes. Bienestar siempre se está pensando en actividades y proyectos para toda la familia Gran Colombia. Además que tienen de dónde escoger, hay diferentes opciones, no solamente en la parte artística, sino también deportiva. Vamos un poquito de cuáles son esas áreas en las que pueden ellos desarrollarse, porque tú lo has dicho, no solamente es importante ser profesional, sino dominar, ya sea un deporte y muy bien, poderlo desempeñar, quizás en torneo, representar a la universidad, al país. Digamos, estamos divididos en tres partes, cultura, deporte y lo que es auxilios económicos y becas. Cultura y deporte se dividen en tres partes, una que son las electivas que tienen que cursar nuestros estudiantes, cada programa tiene que cursar cuatro electivas durante toda su carrera. Lo bonito de este bienestar es que tienen mucha oferta, mucha, mucha oferta para escoger, en la parte cultural y deportiva, obviamente. Por otro lado, tenemos prácticas libres, que son esos espacios donde administrativos, docentes, estudiantes de pregrado, de posgrado, pueden venir y aprender a tocar, por ejemplo, un instrumento, a bailar. No es solamente mirarlo por el lado académico, que es que tengo que cumplir con unas notas y unos parciales, sino tengo espacios de esparcimiento para aprender a hacer algo que me guste. Tenemos en la Gran Colombia grandes atletas, grandes deportistas, también grandes cantantes, grandes bailarines, pero también tenemos mucha gente que quiere aprender, así sea, tocar piano, un bajo, una guitarra, percusión. Quiere, por ejemplo, aprender a jugar tenis de mesa, a jugar, tecondo tenemos, tenemos fútbol sala. Todos nuestros equipos deportivos son, tenemos ramas femeninas y ramas masculinas, pero es muy importante. Aquí se apoya el deporte no solamente en un género, sino en los dos. Tenemos fútbol, once, fútbol sala, voleibol, básquetbol, tecondo, ajedrez. Tenemos un gimnasio maravilloso, este es, pues, aquí es donde están, les doy nuevamente la bienvenida, este es el edificio de bienestar. En este tercer piso tenemos un gimnasio maravilloso que está abierto desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche del lunes a jueves. Los viernes estamos desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde y los sábados de siete de la mañana a una de la tarde. Entonces, siempre hay un espacio, siempre hay escenarios para nuestros estudiantes. Y buenísimo resaltar que es un espacio también para aprender, no necesariamente tiene que usted dominar, pues, el arte o el deporte, sino que aquí semilleros también para iniciar y para perfeccionarse con ayuda de los docentes. Así es, entonces lo que te decía, tenemos selectivas, prácticas libres, pero también tenemos grupos culturales y selecciones deportivas. Pero antes de que lleguen, digamos, a esa selección o a ese grupo cultural, para nosotros es muy importante hacer semilleros. Es muy importante hacer semilleros. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una línea que es la de técnica vocal. Mucha gente cree que es técnica vocal, es aprender a cantar y ya no. La técnica vocal te sirve hasta para expresarte en una exposición en la... Totalmente. En cualquier carrera. En público, sí. Hablar en público. Entonces, lo hacemos de una forma transversal y generamos como un espacio global también para que todo lo que el bienestar tiene se pueda aprovechar y se pueda generar una experiencia para la vida. Eso es lo más importante para nosotros. Qué chévere. Además que el tema deportivo, quisiera que comenzáramos por allí, Andrés. Entonces, ¿cuál es ese valor agregado que tiene el tema deportes y quiénes son los docentes que te acompañan en ese proceso? Bueno, nosotros en este momento contamos con 14 docentes a nivel bienestar, ¿cierto? Nosotros ahorita en la parte deportiva tenemos un profesor de fútbol, fútbol sala, de voleibol y básquet, tecondo, ajedrez, profesores de fitness y de gimnasio. Entonces, para nosotros esencial, esencial es tener una buena calidad de vida, es tener salud, es saber alimentarnos, porque los profes no solamente aquí te dicen, hacemos estos ejercicios y ya. No, aquí generamos hasta unas rutinas, se generan, digamos, comidas saludables. Es un proceso que le sirve... Integral. Integral totalmente a la persona para generar esa calidad de vida que es muy importante. Exactamente. Hoy nos van a acompañar el profe Frey de la Costa, que es el profe de gimnasio y de fitness, y nos va a acompañar el profe Eudaldo Aguilar, que es el profesor de tecondo. La verdad, hemos logrado con todos nuestros estudiantes y con todo el equipo de bienestar, poner a nuestros jugadores, jugadoras, nuestros equipos, tanto femenino como masculino, a nivel local, regional y nacional, en el top tres, por así decir. Claro, en lo más alto y que sean orgullo gran colombiano. Vamos a escuchar entonces a los docentes que acompañan al Departamento de Bienestar Universitario. Los invitamos aquí desde Bienestar Universitario a que utilicen los servicios que ofertamos. Aquí en este caso, el gimnasio está disponible de lunes a viernes de seis de la mañana a ocho de la noche. Los invitamos a que se inscriban y participen en las selecciones de fútbol sala, fútbol masculino, fútbol femenino, voleibol, baloncesto, ajedrez, tenis de mesa y que se vinculen con los grupos semilleros. Aprovechemos estos espacios y actualmente estamos participando en el torneo de Grupo Cerros. Recordemos que el Grupo Cerros es un torneo a nivel distrital de universidades, lógicamente, de Bogotá, donde se realizan diferentes encuentros de selecciones deportivas. Aquí principalmente es trabajar sobre valores y la fortaleza que ellos pueden adquirir con este arte marcial que es el taekwondo. Primero que todo, pues empiezo yo a conocer de ellos todo su trabajo de movilidad, de fuerza, de combinación de técnicas y empiezan con todo lo que es básico, movimientos de pies y básicos de brazos. Hemos venido practicando donde hemos sido campeones distritales, campeones nacionales y hemos clasificado para Panamericanos Universitarios y Mundial Universitario. Muy cordialmente invitándolos a la sede M de Bienestar Universitario, donde estamos practicando taekwondo, tanto electiva como práctica libre y de la selección. Es un deporte que nos ayuda a desestresarnos y a fortalecer, como hablábamos anteriormente, nuestra mente y nuestro cuerpo. Estamos de regreso aquí en la U en su casa, este espacio gran colombiano en el que estamos conociendo más de cerca todo lo que concierne al Departamento de Bienestar Universitario. Nos acompaña también Patricia Rojas, quien es coordinadora del Departamento de Bienestar Universitario, que le doy la bienvenida a este espacio. Bienvenida Patricia. Muchas gracias por la invitación a Teleamilia. Bueno, no, para nosotros es un gusto estar aquí porque sabemos que este es un espacio de integración, donde los estudiantes vienen a conocerse, a practicar algo diferente, como también un poco en un área de esparcimiento para liberarse un poco del estrés también y un hobby a veces se convierte en algo que es parte de su vida. Háblanos un poco de tema cultural, cómo se maneja esta área en bienestar y digamos, qué la compone. Vale, bueno, la parte cultural la compone la parte de artes, la parte de danzas y la parte de música. Nosotros tenemos unos profesores muy profesionales, unos grupos excelentes, que hemos sido ganadores muchos años con ASCUM a nivel regional y nacional, en danza folclórica, en salsa y bachata, con la tuna, con el grupo de roipó, con el grupo de balada y bolero, con el grupo de música andina. Ahorita estamos arrancando con la orquesta, tenemos grupos maravillosos de gente muy profesional que han empezado a través de un proceso de un semillero. Después de un año de estar en el semillero ya llegan al grupo base como tal y empiezan a representar a nuestra universidad, no solo a nivel regional sino nacional e internacionalmente también hemos estado viajando con los grupos. Y son muchos estudiantes los que participan de estos grupos, digamos. Claro, nosotros ahorita tenemos yo creo que más o menos unos 120 estudiantes en los grupos culturales, en todos los grupos. Rotan algunos, rotan muchos chicos porque pues llegan en su primer semillero, se comienzan a hacer el proceso en el semillero, luego siguen con el grupo base, se gradúan y hoy en día también contamos con egresados en los grupos. Ok, hablamos también en el bloque anterior con Andrés Monsalve, el director de Bienestar y nos decía que esto es una gran familia. También es una oportunidad para que los jóvenes viajen, conozcan otras culturas, otras partes o otros grupos que se relacionen entre ellos, ¿no? Cuéntanos un poco de esa experiencia. Normalmente con ASCUN siempre que participamos se hacen investigaciones, entonces tenemos que viajar primero a hacer la investigación, luego a representar a la universidad y esto hace que los chicos conozcan otras culturas, otras ciudades, inclusive que viajen por primera vez en un avión porque lo hemos tenido, hemos vivido esa experiencia. ¡Qué bonito! Ha sido muy agradable ver a los chicos subidos en un avión, ¡ay, es mi primera vez que yo me subo a un avión o que voy a participar o que voy a representar una institución! Y después llegar aquí con la sonrisa grande y la satisfacción de todo lo que conocieron, de las personas que conocieron, de la cultura que conocieron y fuera de eso de traer los premios a la Gran Colonia. Yo me imagino que los logros de ellos también son logros de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se sienten cada vez que llega un estudiante con un premio? Somos una familia, nos sentimos orgullosos, felices, felices de representar nuestra alma mater, también como la representamos siempre, con la cabeza muy en alto, con el corazón en las manos y con esa amistad y hermandad que nos caracteriza a todos los gran colombianos. ¡Qué bonito! Eso es una familia, eso es una familia de verdad. Y Patricia, yo quisiera que nos contaras cuáles son esos docentes en el área cultural que te acompañan en este proceso, que los acompañan al departamento en general y que son la base, el pilar de estos jóvenes para formarse en el área cultural. Bueno, en este momento tenemos al profesor de salsa y bachata, que ha recibido muchos premios y ya se los va a contar. Él es el profesor Camilo Barreto, el profesor de danza folclórica, Alexander Martínez, quien lleva un proceso también muy bueno en la universidad con danza folclórica. Con él ya llevamos, es de los más antiguos, lleva ya 11 años con la universidad. El profesor Javier Flores, que también hace un proceso muy bonito con la parte de música, con rock y pop, también tiene una banda especial de él. Ahorita está manejando un vibrarop, que es una unión de cuatro universidades y es un evento muy bonito donde la Gran Colombia es fundadora de este evento, que ha tenido un buen auge a nivel universitario. Perfecto, Patricia. Bueno, vamos a escuchar entonces a los docentes que forman parte del área cultural de bienestar universitario. Nosotros tenemos el proceso de danza folclórica. La idea es poder, aparte de la formación integral de los estudiantes grancolombianos, pues tenemos estos espacios de bienestar. Uno de esos es la danza folclórica y cómo esta aporta esa formación integral. Estos profesionales que han sido tocados por la danza, de alguna u otra forma tienen otra sensibilidad frente a los territorios, frente a las acciones que van a desarrollar como futuros profesionales de nuestro país. Esa es nuestra motivación más importante para pertenecer a este grupo de danza folclórica, el poder representar la institución en diferentes eventos a nivel nacional, distrital y, por qué no, internacional. Nuestro proceso de danza folclórica, primero, pues es que los estudiantes tengan ese transitar del cuerpo por los diferentes territorios y las regiones. Entonces tenemos de los llanos orientales, de la región andina, de la región caribe y, evidentemente, pues nuestro fuerte, que sería la región de Cundinamarca, que es la representación que hacemos a nivel nacional cuando participamos en los diferentes festivales de Azcún. Entonces, en realidad, estos bailarines tienen que ser, de manera integral, un recorrido por estas diferentes regiones que hacen parte de eso que es nuestro folclórica colombiano. El grupo está bajo mi dirección hace 10 años, de los cuales hemos tenido cuatro premios a nivel distrital en el Festival Regional Azcún Cultura y dos a nivel nacional, representando al Nodo Bogotá en los nacionales. Hemos estado en la ciudad de Cartagena, en Barranquilla, y el año pasado estuvimos en Medellín representando al Nodo Bogotá. Entonces es un recorrido muy importante el que hemos realizado con este grupo, sobre todo representando a nuestro Nodo y a nuestra universidad, con estos procesos artísticos que no solamente, como lo decía inicialmente, aportan a esa formación de los futuros profesionales, sino también a esa formación integral de los gran colombianos. Nosotros tenemos tres procesos de formación. El primero es el proceso de lectiva, que los estudiantes tienen dentro de su pensum unos créditos libres de lectiva. Ellos los inscriben y pueden hacer parte de bienestar como tal en electiva. Otro proceso es el del semillero. ¿El del semillero qué quiere decir? Que la gente que está interesada como tal con aprender a bailar y tener formación como bailarines, ya hacen parte del semillero de la universidad. Y por último tenemos nuestro grupo representativo, Grupo Base, que es el grupo que se encarga de representarnos institucionalmente, tanto en Bogotá como a nivel nacional, y muy posiblemente de manera internacional. Lo más bonito es ver el desarrollo y ver la formación del estudiante cuando llega sin tener nada de conocimiento motriz y cuando al final del semestre, del periodo, del proceso como bailarines, ya se generan unos conocimientos muy importantes. Entonces para mí es grato ver cómo la persona llega al proceso y cómo termina formado, ya sea como artista, pero también como persona, que eso es algo muy importante que yo trabajo mucho en mis clases. Hace poco estuvimos en la competencia Reyes de la Salsa representando a nuestra universidad. Pudimos ganar en pareja bachata, categoría única, y solista salsa amateur. Este no ha sido el único triunfo. Afortunadamente pudimos estar en Medellín representando a la universidad. En el ASCUN nacional ganamos. Y nada de esto sería posible sin toda la ayuda de nuestro coreógrafo, Camilo Barreto, Pati y también, obviamente, nuestro jefe Andrés. Estoy muy agradecida con la universidad. Han hecho de mi experiencia universitaria algo increíble y vamos a seguir cosechando muchos triunfos. Nosotros estamos planeando un viaje a México. Vamos a ver si lo podemos lograr este año. Obviamente también representaríamos a la universidad y prometemos traer ese triunfo. Bueno, ahí estábamos viendo campeones gran colombianos, un orgullo de esta institución. Andrés, cuéntanos un poquito de ellos. Bueno, Andrés y Luna, los chicos que nos están acompañando hoy quedaron como campeones en Reyes de la Salsa y en ASCUN el año pasado quedaron campeones como pareja bachata. Nosotros contamos con un equipo docente muy fuerte, no solamente en lo profesional, sino en lo humano. Entonces, los mismos estudiantes, los profes han generado en los estudiantes ese cariño y ese amor por la salsa, por la danza, por el arte. Yo la verdad lo único que tengo para decirles a los estudiantes es que es un orgullo para mí que estén acá, porque es que, no creas, no es fácil manejar un promedio, ¿cierto?, manejar un promedio, cumplir con muchas actividades. Académicamente. Y encima de eso sacar horas de ensayo. Yo que ya estaba con los chicos hablando y les decía, más o menos, ustedes están ensayando al año fácilmente 1.500 horas. Es más, vienen en vacaciones, salen de vacaciones y chao, ¿cierto? Pero no, los chicos están siempre generando esos espacios, buscando, nos dicen, venga, queremos ensayar. Las puertas de bienestar siempre están abiertas para ellos. Y la verdad, la Gran Colombia, como te decía antes, se ha potencializado mucho a nivel cultural y deportivo. En este momento, somos campeones nacionales en danza fructórica, en salsa, en bachata. La tuna, una de las mejores tunas, no solo de Bogotá, sino de Colombia. Nuestra orquesta, que está haciéndolo de la mejor manera. Hemos innovado en muchas cosas, por ejemplo, con el profesor Juan Carlos Acevedo, que es el profesor de artes plásticas. Estamos ya todo en todo esto de la realidad aumentada, la realidad virtual, ha hecho unos diseños maravillosos. Por ejemplo, este edificio ya lo tiene diseñado totalmente, en realidad aumentada. Y, bueno, creo que estamos haciendo las cosas bien, no lo digo por mí, sino por todo el equipo de bienestar. Y, sobre todo, esto no funcionaría sin los estudiantes. Los procesos de formación que nosotros tenemos en la Universidad de la Gran Colombia parten, básicamente, de cero para los estudiantes, comenzando que ellos llegan a conocer bienestar universitario dentro de una carrera en la que seguramente no se van a imaginar que van a encontrar una cantidad grandísima en todas las áreas de cultura, ¿cierto? Es decir, nosotros acá podemos entrar a estudiar Derecho, podemos entrar a estudiar Comunicación, podemos estudiar cualquiera de las carreras que hagan parte de la universidad. Y, dentro de los procesos de bienestar universitario, tenemos una línea, que es la línea de cultura. Y esta línea de cultura nos permite conocer la danza, el arte, la música y, obviamente, todos los procesos que hacen los estudiantes son los procesos complementarios para ellos. En este caso, el estudiante llega de cero sin saber bailar, sin saber cantar, sin saber de pronto ejecutar el instrumento. Y, al llegar a bienestar universitario, se le va a dar un enfoque primario donde él va a hacer los primeros pasos, las primeras técnicas para aprender a conocer lo que es el arte como tal, bien sea de arte, de teatro, de cultura, ¿sí? De lo que sea, de música, ¿cierto? En este caso, lo que se hace con el estudiante es que, una vez entra a esta línea, se le empieza a dar el enfoque para que empiece a trabajarlo de una manera mucho más profesional. Tengamos en cuenta que la universidad tiene unos grupos que representan a la universidad de manera muy profesional y estos concursos se hacen de manera regional y de manera nacional. Aquí vamos a encontrar el concurso nacional de danza, encontramos festivales nacionales de tunas, encontramos festivales nacionales de la canción, festivales nacionales de la voz y diferentes tipos de escenarios para lo que es música y, obviamente, también para lo que son las artes generales, ¿no? En cuanto a la danza, en cuanto a las artes visuales, que en este caso estamos trabajando con la Universidad La Gran Colombia. Hagamos una invitación, ¿se te parece? A toda la gente que nos está viendo, a los jóvenes que quieren estudiar en La Gran Colombia y que tienen esta opción también para su carrera. Bueno, pues a todos nuestros estudiantes y a todas las personas que nos están viendo en este momento, La Gran Colombia es una familia. La Gran Colombia, para mí, algo esencial en La Gran Colombia es que es una universidad con unos valores muy bonitos. Aquí el respeto hacia el otro es muy importante. La cultura, el deporte son esenciales para nosotros. Tenemos unos escenarios maravillosos. Así que a toda la gente que nos está viendo hoy, los invitamos a que vengan a la universidad, se acerquen. Cualquier cosa, estamos aquí en la calle 17, número 590. Así quieran conocer bienestar, nos avisan, entran, conocen el edificio y hacemos el recorrido por la universidad. Y ojalá, pues los esperamos, ojalá empiecen a estudiar nuestros programas aquí en la universidad. Sé que no se van a arrepentir y esta va a ser su segunda casa. Claro que sí, bienestar universitario de la Universidad de Gran Colombia los espera con los brazos abiertos para que se animen a participar de los programas académicos de pregrado, posgrado y también a formar parte de estas actividades que enorgullecen no solamente a la institución, sino también al país por tener a jóvenes tan talentosos en todas las áreas, en deportes, en la cultura y en muchas otras áreas del conocimiento. Andrés, muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, gracias a ti, gracias a todos, les mando un abrazo y bueno, bienvenidos a Bienestar Universitario de la Universidad de Gran Colombia. Esta es la U en su casa, los invitamos a ingresar a www.ugc.edu.co para que se informe de todos los programas que tiene esta gran familia gran colombiana. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!